Los mini caballeros, que su entrenador es el señor Lucas Guerrero, participaron en el encuentro de jambol de Femmeval. Y ellos son Santiago Barbero, Agustín Alfarano, Felipe Bermúdez, Ignacio Silva, Facundo Pizarro, Javier Goldin, Jan Mamana, Luca Carrizo, Valentino Covi, Agustín Repojos, Martín Alfarano, Agustín Oconez, Matías Macri y Federico Conforti. Váyanse preparando para la foto. Vamos para la foto. Acérquense. Allá, whisky. ¡Muy bien, los mini! ¡Bravo! Muchas gracias por todo.